Chupalo Chupa, 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 ch Chupa que chupa, 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 ch Chupa que chupa, chupa que chupa, chupa que chupa Chupa, chupa que chupa, shupa que chupa Chupa Chúpalo, paquillo, paleta, le la vi todo lo que tenga en la mano. Chúpalo, la papa, vamos con la pastilla, ella tiene un poquito de apuesto. Chúpalo, dice que tiene la mujer de hoy día, dice que la paleta está bien fría, dice que lo ganan con cualquier no. Con eso es toda ella y chupar la pop, a mi ella no le importa si te has cansado. Y dice paquillo, chúpalo, ay, mami, dice que lo que quieres tú, ella lo que quiere es su bombón. Ay, chúpalo, 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 ay, lo chupo. Ay, chúpalo, chúpalo, chúpalo.